La marca original del folclore, somos Deluxe Studio Él es Y donde están los caballeros, un silbido para los guisa y el hielo agrado Llega una vida, tu roots y el hielo agrado La marca original del folclore, somos Deluxe Studio En mi momento, en mi momento, de equivocarnos Para através de la vida, un cambio pro果esos En mi momento, en mi lugar, mi preciso sentir Es opposition, en mi vida, elimento del sol Gana de senda, papayita, me hace En el momento, en el mundo Precisamente, en fin de la vida En el que falsas, y miligrosas Gana de senda, papayita, me hace Los brazos, arriba Los brazos, arriba Esa madre se me hace gracia Bica, bica... 你想 andersar BicaBica 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 Cita BicaBica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me decían ser Tomando cerveza Y se Ahora que me dice Que es el futuro Eso, eso Es el tipo de vida Eso, eso Porque me decían ser Que es el futuro Eso, eso 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 Yo la noche le ríe ¡Enrique! 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 ¡Enrique Gonzalo Martínez! ¡Marisa Canto Arias! ¡Adiós! ¡Enrique Gonzalo! ¡Enrique Gonzalo! ¡Enrique Gonzalo Martínez! ¡Ahora! ¡Enrique Gonzalo! ¡Asi! ¡Así! ¡Así! ¡Y va a margar! ¡Alejé! ¡Ve a tomar caras! Tengo quien me quiera Tengo quien me ame Y amor es un chico Quiero vivir Quieres que te quiera Quieres que te ame Tengo quien me ame Eso, eso Una más Eso, eso Una más Letría A mí La Grora Quiero que he hecho La bendiga Y ahora todos Visto, visto Visto, visto Visto, visto Bueno, visto Como dicen que las mujeres No pude que ejecutar un instrumento Y ya se te explica más de un instrumento ¡RICO! Tomaré la voz Un pollo, un pollo Y lo despido único va a ser ¡Toma saicuy! ¡Toma saicuy! ¡Eso! ¡Extra! ¡Eso! 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 ¡Seino! ¡Eso! 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 ¡Nemo la voz! ¡Que bonito! Milvice Cómo se quedó el ajo Alderman' me contigo Cómo se quedó el ajo Alderman' me prendigo Cómo se quedó el ajo Alderman' me contigo Cómo se quedó el ajo Y ahora, como me quedo la joven, al verme contento Como te quedo el ojo, al veré conmigo Como te quedo el ojo, al veré conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Todos me dicen que estoy muy feliz cantando, muy feliz bailando, ¡Ajulje! Todos me dicen que estoy muy feliz cantando, muy feliz bailando, ¡Ajulje! Pero no salen las penas y el dolor que llevo aquí, por culpar de un amor pirata. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Pero no salen las penas y el dolor que llevo aquí, por culpar de un amor pirata. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Tanto la mala derecho llegue a mí, me abandono a la gente que hoy es contigo. Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres En ese camino, así sigue el sur ¡Soy! 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 Y aparece campaña política ¡Eso! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Y una, dos y tres! ¡Soy! 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 ¡Y eso! ¡Soy! 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 ¡A Hera! ¡A peliria! ¡Y ahora estamosubsiguando! ¡Or! ¡Gracias! Dice! de donde previene que Dios pasar en las canciones it ases 라고 ¡Viva la pauza! No te enamora, no te enamora No te enamora, no te enamora You might as well No te enamora No te enamor No te enamora No te enamores No te enamora No te enamora Alli, Polar, Polar, Polar Alli, Polar, Polar, Polar DoThe N nagu Saltando, 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 saltando. Y ahora, una. Si tú me quisieras, como ya te quiero. Si tú me quisieras, como ya te quiero. Llega la llave de mi corazón cielo. Llega la llave de mi corazón cielo. Llega la llave de mi corazón cielo. Si tú me quisieras, como ya te quiero. Si tú me quisieras, como ya te quiero. Llega la llave de mi corazón cielo. Llega la llave de mi corazón cielo. Y ahora, una. Saltando, 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 saltando. Caballito, caballito, caballito. Una, dos y tres. Una, otra vez. Una, dos y tres. Una, otra vez. Y ahora, dice. La llave de mi corazónixo cielo cielo. Ya te quiero. Si soy casado, si soy soltero, a ti que chicha te importa Si como canta y me escucha tú, canta y abres corazón Canta tu corazón, y abres corazón Canta tu corazón, si soy casado, si soy soltero Si soy casado, si soy soltero, a ti que chicha te importa Y me distan las solteras, arriba, 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 solteras, arriba Arriba, 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 solteras, arriba Médeme en guanquita, maí de guanquita Yo soy barrio oculta, caí por Ibali Yo soy barrio oculta, caí por Ibali Una más, una más Aquí tenemos 첫 Médeme en guanquita, maí de guanquita Yo soy barrio oculta, caí por Ibali ¡Muy bien! ¡Yo soy barrio puta! ¡Y tu ruido arriba! ¡Soltame! 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 ¡Mira los chandinos arriba! ¡Soltame! ¡Arriba! ¡Chandinos arriba! ¡Mira los chandinos! ¡Soltame! 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 ¡Solvímero! ¡A mi corazón me perdió! ¡Solvímero! 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 ¡Saltalo! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Cintura, cadera, cintura, cadera Y si no es cintura, tu herido, tu herido, tu herido, tu herido ¡Eso! ¡Cantando, sacando, sacando! ¡Eso! ¡Una herida! ¡Los aplauso! ¡Chicas y chiquitos! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Puede ser público más alegre? ¿Quiénes se cansan más? ¿Las chicas o los barrios? Queremos hacer una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, al toque, al toque, en Curí y en el barrio Curca ¿Quiénes se cansan más rápido? ¿Los varones o las mujeres? Nos dicen que las mujeres hasta la muerte y los varones hasta que desaparezca la maca ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Sí, hija, dice sí Sin maca no son nada ¿Cómo que? ¿Qué está pasando, por favor? Un saludo al señor Willy, Willycito al señor Willy Para el señor Willy con puso marido La familia Salorzano Martínez La señora Maritza, la familia Canto Arias Con honor de estar con ustedes ¡Chicas, salud! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Han mandado a comprar recién Ok, obvio, perfecto Un saludo para Norma Castro Para Jessica, para Dura Para Cintia, María, Eva Para Allison Para Tatsumi Paori, por favor Pasala varias veces Ok, vamos a repetirla varias veces Perfecto Agradecer a los amigos del restaurante Sazón Cubino Gracias por la cena Perfecto, mamita Gracias Riquísimo, riquísimo Y hemos llegado con un hambre Verita, por supuesto Gracias Como por ahí Disfrutando con todos ustedes Disfrutándonos de lo mejor Dicen que Juli y las mujeres son trabajadoras Luchadoras Emprendedoras Mujeres que toman su dinero Que no necesitan Que no necesitan a un hombre ¿Para qué? Para tomar Para vestirse Para disfrutar ¿Cierto o no es cierto? Es como la canción que lanzamos hace poquito Esa canción Es de madrugada Cinco de la mañana Ay, ay, ay Y sigo tomando con mis amigos Las envidiosas Las envidiosas van a decir Que yo soy un Un cualquiera Las envidiosas dicen que es mi amiga Sin embargo ¿Mi madrina? No se dan cuenta que acá las chicas toman con su plata Por favor Los tiempos cambiaron, papá Espera, antes Ahora ellas las mantienen Como Michael mantenido ¡Hala, Michael! ¡Vamos allá, señores! A seguir con partida con ustedes ¡Ahí ya lo dijo Michael, señores! Las envidiosas son una mantenida En el escenario La caída es lo mejor Sur Sur Suratino Ya lo escuchaste ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Suratino! ¡Rico! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde la manos arriba! ¡Dónde la manos arriba! ¡La manos arriba! ¡Lábanos arriba! ¡Alzale a mano! ¡Alzale a mano! ¡Alzale a mano! ¡Alzale a mano! ¡No nos oiga! La vamos a gozar Surandino 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 Y seguimos conquistando el Perú Ahora sí, ahora sí Y el mundo entero Seguimos para adelante Sur, sur Surandino Sur, sur Y vamos a cerrar los Y ahora sí, ahora sí vamos a ver ¡Hice! Papeles Tan solo papeles Sur Sur Son cosas en la vida, firmados, muy ilusionados, y enganchados, de nuestro matrimonio, cintura, cintura, cintura. Son cosas en la vida, firmados, muy bienes. Se concede en divorcio a petición de ella ¡Chicas solteras, sufridas! ¡Aquí para los solteras, divorciadas! ¡La cámaras dice! ¡Finalmente ya nos divorciamos! ¡Conseguiste lo que hablamos! ¡Me fingía ser libre de una mentira! ¡Y ahora eres un harto de tu piel! ¡Oye, sin ni adorarte tanto tiempo! ¡Sin embargo, no tengo que decirle! ¡Y ese amor, quien lo desea! ¡Y hoy sincera, ni lo debo de eso! ¡Cintura, es cintura! ¡Cintura, es cintura! ¡Y ahora, chica! ¡Finalmente ya nos divorciamos! ¡Cintura, es cintura! ¡Cintura, es cintura! ¡Así me digas! ¡Fuera! 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 ¡Fu Más rápido, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá Y un lado para el otro, y un lado para el otro Y seguimos pa'lante Su, 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 rápido Y eso Reco, pues Échale Vamos, comimos milagros Milagros El que nos vamos a comenzar Abrimos, ayúdame lo menos Arriba Cintura, cintura, cintura Ema, Tajawandi, Charlayent Y dice Que el rocita que os pones Que el rocita que os pones Y mi vida se aburre en tu lugar De tu amor, mi amor En el malo que quiero Que el rocita que os pones Que el rocita que os pones Porque soy yo Que el rocita que os pones Que el rocita que os pones Y dice Yo soy Que el rocita que os pones Que el rocita que os pones Yo soy 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 ¡Eso es! ¡Cintura! 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 ¡Cantos manos! ¡Arriba el suelo! ¡Fuera el suelo! ¡Arriba el suelo! ¡Y ahora todo el mundo para abajo! ¡So! 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 ¡Cintura! 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 ¡So! 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 ¡Cintura! 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 ¡Cint Cerveza con higuita para humildad, recuerdos y borradas para la ciudad. Cerveza con higuita para humildad, recuerdos y borradas para la ciudad. Y la huesita, 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 huesita. Cerveza con higuita para humildad, recuerdos y borradas para humildad, recuerdos y borradas para humildad, recuerdos y borradas para humildad. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, sueldo. Como Leticia Medrón, amiguita. Por ejemplo, con buena olla. Para abajo, hasta abajo. Para abajo, hasta abajo. Oye, muy abajo, muy abajo, así. Bueno, se estudia, en el castillo. Nos sentimos. Para olvidarte, ¿pero qué? Para olvidarte. Cerveza con higuita para humildad, recuerdos y borradas para humildad, recuerdos y borradas para humildad. ¡Salud, salud, salud, salud! Cintura, cintura, cintura. ¡Susura, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, salud! ¡Oh, salud, 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 salud! Los aplausos para ustedes, señores. Que son el mejor regalo para los artistas. Ustedes, el público majestuoso de Curí. Voy a suplicar a los jóvenes, señoritas, quienes se encuentran frente al castillo, por favor al castillo, es el momento del encendido del castillo, si nos permiten el espacio correspondiente a todo el majestuoso público para compartir, divertirnos y visitar. Por favor, el encendido del castillo, ofrecido por los de Ojos, Guillomar Campo y Brian Rivera, la familia Ribera, la familia Campo, hoy presente, hoy presente para poder compartir, divertirnos y disfrutar, como debe ser. Dejamos el espacio correspondiente al encargado, al encargado y el encendido del castillo, por favor, al técnico pirotécnico, por favor, estamos ya listos para poder divertirnos y disfrutar, mientras nosotros estamos ahí para poner la musiquita, una música que se dice, seguimos, nosotras participamos, bailando y compartiendo con todos. A ver, seguimos, 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 segu ¿Dónde está Brian Rivera? Brian y Omar Muchísimas gracias Los chicos que sí cumplen de votos Ahí está Cruz de Mayo Por supuesto, asciende Presente su fe Y compartiendo con los mayordomos El señor Willy, Solázamo Y la señora Maritza Junto, todas las familias Reunidos hoy en el mejor barrio De Junín ¿Cómo se llama el mejor barrio de Junín? ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Qué maravilloso público! El mejor público que tiene Cuando dicen tres, Junín Ahí estamos Un salón especial para tus grandes amigos De Eventos Landeo Mucho cariño de parte de tus amigos Desde Junín, Perú Hola, gentita reunidos hoy La gente que baila la chominada Aquí en Junín se baila De lo mejor la chominada Y a compartir, a compartir señores Para poder ser... Señores, estamos a la espera Y de Cielo de Castillo Para poder nosotros continuar con la música Y disfrutar como debe ser A ver, a ver Y pasarla fenomenal ¡Ay, ay, ay! Gracias a todos ellos ¡Pero aquí tenemos el Julín! ¡No dice con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Está rico! ¡El calientito de Maca! ¡Ahí está! ¡El calientito de Maca! Vamos a la especial para Sharon Rodríguez Y la hermosa tierra de Cerro de Pasco Con cariño ¡Cero pasa tierra! ¡Sharon! Para César Villegas ¡César Villegas! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Edgar César Villegas! ¡César Villegas! ¡No me dicen salud! ¡Víctor, nos preparamos entonces! ¡Eh, señor! ¡Exca! ¡Excreventos! ¡La gente de Excreventos! ¡Señor Castillo! ¿Estamos listos? ¿O para hacer un intermedio musical, papá, por favor? ¡Aca hay fósforo! ¡No hay fósforo, dicen! ¡No hay fósforo! ¡Que en Metrólica! ¡Un fósforo! ¡Ahí hay fósforo! ¡Ahí está! ¡Aparece! ¡Ahí está el encendedor! ¡El encendedor! ¡Fósforo o cigarro, ya! ¡De tal caso! Mi querido Víctor, gracias a los mayordomos Sí, muchísimas gracias al señor Willy Para Rocío Sánchez Ricardi, Rosa de Pilar Villanueva Gracias, señor Willy Solózano Martínez y esposa Maritza Canto Ayer, ayer los días, días 5 recién Estamos con los mayordomos de Marcos Cuervos ¡Allá! ¡Delux, luz, luz! ¡Ahí estamos! ¡Delux, luz, luz, luz! ¡Delux, luz, luz, luz! ¡Ay, eh! ¡Con 2X! ¡Delux! ¡Con 3X! ¡Delux! ¡Con 3X! ¡Ay, qué ricos! ¡Ay, qué ricos! ¡Categoría de ambiente superior! ¡Ya estamos! ¡Ahí! ¡Ya estamos! ¡Listos! ¡Ubicados en Castillo, señores! ¡Mañana! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Todo se chapatean! ¡Se chapatean! ¡Se chapatean! ¡Chaca, chahuas, chucurubas! ¡Víctor! ¡Y cómo se llama el mejor barrio de Junín! ¡Junca! ¡Una, dos y tres! ¡Mentira ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una otra vez! ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Chas, chas, chas! ¡No se rica! ¡Y eso! ¡Agapa, capa esa vaca! ¡Víctor! ¡Después de cuánto tiempo nos encontramos con amigos, familiares! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto lo van a encender! ¡Suna! ¡Así! ¡Agárren ese todo! ¡De la luz de estudio! ¡Agárren ese todo, cachudo! ¡Mira su cachudo! ¡Adelante, señorita! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Si así como bailan, bravo! ¡Para Dios! ¡Que los estudio! ¡Ricopes, ricopes! ¡Sono de gestión! ¡Una otra vez! ¡Cero, sereno! ¡Guille! ¡Una otra vez! ¡Iba! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Si así como bailan askoles! ¡Ay, yo no teелен! ¡Eso! 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 ¡Eos saludo en especial! ¡Para Alex! ¡Para Kean Jr! ¡Eso! ¡Silfe el partido! ¡Presente el partido! ¡Chas! 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 ¡A las solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Soy soltera! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Y hago lo que quiero! ¡Y la baila, ya querí! ¡Y el fin a salte de mucha! Vamos a surles un cerrito y a compartir, a compartir Revitamos la transmisión señores Porque está surandino en el escenario ¡Sur! ¡Sur! ¡Surandino! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! Desde el Barrio Julca ¡Tía Cinco! Para nuestro mayor gongos ¡Winney, Udor... ¡Soy Martínez! ¡Y Maritza Cantuarias! ¡No te equivoques! ¡O te molestas! ¡Calidad es calidad papá! ¡Y vamos a surandino! ¡Ay, que rico! ¡Ay, qué rico! Cuidado con ese toro, ese toro cachillo Agárren a esa vaca, esa vaca loca Y agarren a ese burro Siempre rosadita por el barrio julga pues Ya no hay más, ya no hay más No te molestas, que de luz grave acá ¡Ay! ¡Y a esta lista para el Santiago! ¡Solido para Katie! ¡Y el Bonzo, Matías y el Ronas! ¡Y el Bonzo, Matías! ¡Felicidades, Matías, 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 Matías ¡Y el sol! ¡Una propia amiga a las mujeres! ¡Felicidades, la clase de la función! ¡Felicidades, Matías, 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 Mat Frensitos, frensitos Ahí está, con mucho cariño ¡Oleja! Chica tan guás Chica tan guás Chica tan guás Chica tan guás Manas chicas de Edux Studio Si así como toman, trabajaran Uy, qué sería, qué sería Eso es vida Chau, chau A los preferidos Eso Promotora, baila Baila Prepara, promotora, baila Supermigo Y Edux Studio Rico pues, rico pues, rico pues Goza no, baila no, goza no, baila no Sigue, 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 sigue Chica tan guás Llévame arriba Entre esa cualiga Llévame arriba Cruzando un baño Luego la orolla Cruzando un baño Luego la orolla ¡Vamos! Entre esa cualiga Arriba Entre esa molina Llévalo Arriba, arriba Llévame hacia un pudín Un ítal guamalos Llévalo Vámona ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la morida, llévame a mí, esa es la morida, llévame a mí, cruzando la borrolla, cruzando la borrolla, llévame otra casilla, otra casilla, otra casilla, que verso quizás. ¡Eso es el lugar! ¡Eso! 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 ¡Toma Chai Pui! ¡Sanú Chai Pui! ¡Eso! 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 ¡Eso es el lugar! De pronto nos separamos, ¿por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos tus niños, no hay razón para... De pronto nos separamos, ¿por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos tus niños, no hay razón para... ¡Puede suerte! ¡Puede suerte! ¡Puede suerte! ¡Puede suerte! ¡Puede suerte! ¡Puede suerte! ¡Adiós! 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 ¡Viva! La noche no vendrás, yo te estaré esperando para bailar en sanidad. Tu cintura no verás, tu cintura no verás, hay compas de la gente. Ay, qué linda es bailar, que bonito es bailar, y sin ti amor. ¡Adiós! 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 Esta noche no vendrás, yo te estaré esperando para bailar en sanidad. Esta noche no vendrás, yo te estaré esperando para bailar en sanidad. Tu cintura no verás, tu cintura no verás, hay compas de la gente. Ay, qué linda es bailar, que bonito es bailar en sanidad. ¡Adiós! 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 ¡Adi Adiós, Número Adiós, Número Adiós, Número ¡Gracias! ¡Olvídate! ¡Mañana, mañana! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Felicidades! 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 Voy a presentar al mayordomo, entregado a realizar esta majestuosa en la fiesta. Sus palabras, señor Willy, sonorceño Martínez. Papá lindo, el micrófono y el público, su familia y amigos los están escuchando. ¡Cuándo guste, maestro! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Familias! Para mí, todos son una familia. Hoy estamos viviendo la fiesta del 5 de mayo, en barrio de Fulca, en honor a nuestro mártir y mártires del señor de Fulca. Y por eso, vamos a vivir y seguir viviendo la fiesta. ¡Gracias, señores! ¡Seguimos! ¡Adelante! ¡1, 2 y 3! ¡Gracias, señor William! ¡Felices y contentos de ser partícipes de esta majestuosa, linda fiesta! ¡Lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué tanto ha sido! ¡Gracias también, por supuesto! ¡Señor! ¡Benecito! ¡Willy Solorzano Martínez! ¡Señora Maritza Campo Arias! ¡Y toda su linda y linda y majestuosa familia que comparte con ellos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡A seguir disfrutando! Abuelito, ¿no podemos dejar pasar también el agradecimiento para la familia? ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Discúlpame! ¡Mira! ¡Este! ¡La emoción es bastante! ¡Quiero hacer un agradecimiento muy particular! ¡A la familia Solorzano Canto! ¡A la familia Canto Arias! ¡A la familia Solorzano Martínez! ¡Y de lo cual estén con nosotros! ¡Y todos! ¡Y todos ustedes! ¡Estamos! ¡Para hacer una fiesta amena! ¡Y agradezco el público! ¡Gracias! ¡Gracias, señor ministro! ¡Una vez más! ¡Puede enésima vez! ¡Agradecer el ofrecimiento del Castillo! ¡A Yomar Canto y Brian Rivera! ¡Muchísimas gracias por ese cariño, por supuesto! ¡Y a compartir, a compartir, señores! ¡Para seguir transmitiendo más de... ¡El show estrictamente su grandino! ¡Los internacionales desde Guayay! ¡Para el mundo! ¡Para ustedes! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y a zapatear se ha dicho! ¡Foto! ¡De luz! ¡Ay, ay, ay! ¡De luz! ¡Foto, foto! ¡Señorita! 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 ¡Por favor! ¡De luz! ¡Ay! ¡De luz! ¡Por favor! ¡Yo he dicho por eso! ¡Aún! ¡Ay! 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 ¡No toma! ¡No toma! ¡No trabaja! ¡Seguro! ¡Seguroísimo! ¡Ahora sí! ¡Una, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡De luz! ¡A bailar este dicho! ¡Vamos a zapatear arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Auto es la marca de Atun! ¡Por eso, por eso! ¡Y a zapatear ya lo se ha dicho! ¡Los sax! ¡Adelante los sax! ¡Sax! ¡Sax! ¡Sax al frente! ¡Bien! 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 I caleciaya de ninas pameno, Viciere es sinumba unida, I caleciaya de ninas pa Crowe, Viciere es sinumba unida, Blue Sacks, B-1 ¡Vamos! 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 ¡Dónde está la mancha más a ver! ¡Arriba la mano! ¡La mancha más a ver! ¡Luna Buya! ¡Vamos! ¡Y a seguir bailando! ¡El Guayra! ¡Lucha noche! ¡Vamos! 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 ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Aquí se baila! ¡Vamos! ¡Hí se baila! ¡Vací se baila! ¡Vací! ¡Arriba! ¡Arriba, frumita! ¡Rico, rico, rico! ¡Arriba, frumita! ¡Venga como sube ese violín, ah! ¡Oye! ¡Rico pues, rico pues! ¡Rico, madre! ¡Sus! ¡Eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡La cinturita, la carnerita! ¡Que pesadito! ¡Un, dos, tres! ¡Sus! ¡Seis! ¡Eso! 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 ¿Quiénes no ganando? ¡Varones o mujeres! ¡Si las mujeres van ganando, chicas, un grito! ¡Varones sin vida! ¡Varones sin vida! ¡Varones sin vida! ¡Varones sin vida! Amigos, ay, 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 ay. Amigos, ay, 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 ay. Amigos, ay, 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 ay. Amigos, ay, 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 ay. Amigos, ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! Felices y contentísimos de acá directo hasta Yatrucho ¡A seguir haciendo bailar como suena Perú! ¡Que suene maestro! ¡Suena así! Y nos vamos a Yatrucho ¡Gracias Junín! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar Santiago! ¡Nos vamos a bailar Santiago! ¡Adelante! Por favor se quita ¡Yay! 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 ¡Sacheres Escuir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zur! ¡Zur! ¡Zur Andino! ¡Vamos! 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 ¡Chelo, chelo! La primera no fue mentirosa, la segunda no se entendía, la tercera no se mantenía, y la puerta de su clase del rey cabotó. Una primera no fue mentirosa, la segunda no se entendía, la tercera no se mantenía, y la puerta de su clase del rey cabotó. Como si las fueran tan importantes Conmigo te equivocas, me cura por así En tu radio, no te quiera ¡Arriba! Los brazos, ¡arriba! Los brazos, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Sigue! ¡Una boquecita! ¡Una boquecita! ¡Vamos a Zapatea, Raiden! ¡Así! ¡Zapatea, Zapatea! ¡Andrés! ¡Y eso! ¡Zabaterita! ¡Sander, Sander! ¡Así se baila pura taza! ¡Pura taza! ¡Pura vitamina! ¡Muchas gracias! ¡Ya estamos duros! ¡Porjino! ¡No hagas! ¡Ya no hace frío ya! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el canto! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el canto! ¡Muchas gracias! ¡Conivín! ¡Zapatea, Zapatea! ¡Gracias, familia! ¡Soloro! ¡Familia, Solor, Zedón! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Hora! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Ay, Santiago! ¡Santiago! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A 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 ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A 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 ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Vália pública! ¡Vália pública! ¡Fálios que nos ha vard con ti! ¡Vália pública! ¡Gracias! ¡Clebrá amazingly! ¡Pero ambas! ¡Gracias! ¡Muy car! ¡Gracias!!! ¡Oh… ¡Oh!